¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Un más alcohólico ¡Mándose arriba! ¡Mándose arriba! ¡Uno! ¡Dos! ¡Saltando! ¡Más alcohólico! ¡Bien, Jovo! ¡Más alcohólico! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Más alcohólico y el otro! ¡Y eso! ¡El Mario 30! De San Cristóbal, bienvenidos. ¡Ay, caramba! ¡Ay, caramba! Quiero ver a toda la gente de San Lorenzo, toda la gente de Toluca. Vénganse, vamos a disfrutarlo. Palmas, 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 palmas arriba, palmas arriba. ¿Quién está orgullosamente de ser mexicano, güey? ¡Vamos a levantar las palmas arriba! ¡Ay, caramba! ¡Y ahí, amigo, madre, Carly! ¡Eso! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Muchas gracias, Sanborni! ¡Hoy nos estamos con el esfuerzo, compadre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Saltando! ¡Estamos en vivo en Facebook! ¡La banda! ¡Como! ¡Como! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Los temas más! ¡Sigue la presencia del sonido Mancuata! ¡Los temas más! ¡El sonido de la Sombie!